Si alguien se opone Ay, tan lindos que se ven Ajá, pero la pena es que se van O que calle para siempre Morena, pero quédese en el país Quédese en el país Atrévete Prueba el sabor de tu país Atrévete La aventura te espera Atrévete Desde lejos muchos sueñan con venir Atrévete Tu isla tiene mil historias que contar Atrévete, descubre tu país Atrévete, descubre tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Bueno, de tu país no me sacan nadie